Cuando yo salgo con cine a cantar A veces te mando señores, sabroso que les canto yo Una dice poquito a poco, si lo apuras yo me sopoco Es que quiero sentir un poco, bien el ritmo para vacilar Cuando yo salgo con cine a cantar Todas las nenas quieren guarachar Porque ya dicen que traigo el ritmo que hace gozar Ritmo bembe, ritmo bembe Oye, óyeme que ritmo, ritmo, ritmo bembe Ritmo bembe, ritmo bembe Ritmo bembe, ritmo bembe Y con el ritmo bembe, para vacilar Oye lo corazón Aja Ritmo bembe, ritmo bembe Y con el ritmo bembe Oye, oye, óyeme que ritmo bembe Ritmo, bimbe, ritmo, bimbe Ritmo, bimbe, y con un ritmo, bimbe Para vacilar